Javier Aguirre dejó claro que a la selección mexicana solo serían llamados a aquellos que estuvieran jugando y lo cumplió en su primera convocatoria. Guillermo Ochoa, inactivo y sin equipo durante cuatro meses, no estuvo en su lista. Pocos días después, se oficializó que Ochoa había llegado a un acuerdo con un equipo que es algo así como el Querétaro de la Liga de Portugal. Podría ser una coincidencia, pero personalmente creo que el veterano arquero se dio cuenta que Aguirre no lo iba a llamar por su linda cara y firmó con el primer club que pudo para así tener posibilidades de cumplir su deseo de jugar en otro Mundial. Si ese es el caso, y aunque no lo fuera, Ochoa, con 39 años, y recalco, con 39 años, aunque ahora cumpla con el requisito de estar en activo, no debe ser llamado al tricolor. La selección nacional no es lugar para cumplir caprichos de nadie, mucho menos de alguien que desde hace mucho no debió ser convocado por incontables razones. Hay que ser claros, los días de Ochoa en el tri son cosa del pasado. El presente y el futuro, sin duda, les pertenece a otros arqueros. El presente y el futuro, sin duda, les pertenece a otros arqueros. Gracias. Gracias.